Desde el mes de marzo de 2022 he venido desempeñando la tarea como Secretario General de la Comisión de Conciliación Nacional para el periodo que concluye precisamente este 31 de julio. Razones médicas me impiden asumir un nuevo periodo. Por tanto, quiero dirigirme a ustedes a través de los medios de comunicación para hacer un reconocimiento a todos y a todas las colombianas y colombianos, a toda la comunidad internacional, a todas las organizaciones políticas, culturales y sociales que vienen trabajando por la Constitución de Paz en Colombia. Invitarlos a no declinar en este esfuerzo, pero también invitar a los actores del conflicto, invitar a los actores políticos, sociales, culturales y económicos que creen que la apuesta tiene que seguir siendo por una salida militarista al conflicto para que reconsideren esa posición. Quiero entonces destacar la labor de la sociedad civil colombiana, la labor de muchas organizaciones sociales, sobre todo la labor de las organizaciones de base, la labor de las organizaciones indígenas, campesinas, trabajadoras, la labor de las personas que desde procesos como el de la reivindicación de los derechos de género, de equidad, la de todos ellos, porque esa labor construye procesos de reconciliación y de equidad social, política y económica que atacan la raíz del conflicto armado en Colombia.